...lo linea a Silvia, que es que el gobierno va a aplicar un impulsador a la tarjeta, que va a ser un 25% más caro de traducción. El que iba con tarjeta... Silvia viajaba al exterior. No a una joyería, porque en joyerías hace tiempo que la tarjeta de crédito de Argentina no se pueden usar, pero iba a un hotel, se patinaba X dólares. Y lo pagaba con una tarjeta, y ese dólar era más barato. Ese disparate se va a cortar. Era hora que se cortara. Era hora que se cortara. Es increíble este país. Tres años. Tres años para algo. Tres años. Tres años que sangrándose el banco tendrá que los dólares. Voy a decirlo a los Roberto Navarra en el destape. Era hora que el gobierno popular tomara una medida popular. Una, por fin invocaron una. Que el que tiene guita agarpe el dólar como el no, o parecido. Eso nunca se entendió. Una medida popular, chicos, los felicito. A mí yo no tomé ninguna medida. Tomaron una. ¿Qué me decís aquí? A vos no, porque te tengo una. Te felicito. Una, una medida popular tomaron. Si yo estuviera, sabés cómo vuelan un montón, ¿no? Una medida popular tomaron. Vamos todavía. Segundo tema. A ustedes no les gustó. A mí me encantó. Estoy totalmente de acuerdo. Mi amor, a ver, yo no busco. Totalmente de acuerdo. Siempre me quejé de eso. No, Rulo se quejó en cámara. Y no solamente me quejo de eso, sino que con el tema de la brecha, vos podías traerte artículos carísimos y no los limitaron. Entonces vos te podías traer una nave espacial que en origen valía 300 mil dólares, puesta acá en Argentina. Todos los argentinos pagamos ese lujo. No, y aviones. Una locura. Una locura, porque yo lo dije toda la vida. ¿Cómo no trabaron las cosas caras? Hasta tanta plata. Pero te digo más, no pago con mi tarjeta.